Pero donde hace un chingo de calor les decía de que por lo regular las casas son de adobe Santo Domingo Huentillo Esto se llama jacaranda para los que no conozcan esto Es una flor que florece justo ahorita en la primavera Ya no hay ropa típica Ya saque uno Y luego bolsas, servidor, pulsera, bolederos, todo Y uno de estos cuanta cuesta? No este si esta caro vale como San Agustín Tlacotepete Aquí la viesta creo que la hacen al 28 de agosto si no me equivoco Miren la iglesia Y del otro lado esta el municipio San Agustín Tlacotepete Aquí la plaza lo hacen los días miércoles Y miren esta peña es de la que les hablo No se si se mire ya bien o no Porque no es la misma vista que obtienes desde la cámara que con los ojos Ahorita vamos a sacar unas fotos bien chidas Y pues aquí es de San Mateo Peñasco Este es un mercado Y pues con ellos Ahorita vamos a sacar las fotos bien chidas Y usted puede tener que ir claro Y ya no es el patio Y ya no hacen que laPeaxe Y ya no hace tan�ona Y ya no hace tan bonito Y ya no hace tan feliz Y ya no en la casi Y ya no es el encima Y ya no es el encima Los que andan grabando en carretera Tengan mucho cuidado Ahorita todavía traigo la cámara en la mano Pero posteriormente Me gustaría adaptar algunos Algunos este Adaptadores Para poner la cámara Arriba del coche por ejemplo A uno por atrás o algo así Bueno ahorita no venía grabando Pero justo en la curva anterior Iba rebasando Un coche Bueno vámonos para A esta dirección San Pedro del Alto y Santa María de Osolló Bueno el chiste es de que Iba rebasando pero justo se le Acabó la recta y empezó la curva Entonces yo que usted va saliendo Y ahí que me lo topo en la mera esquina En la mera curva Lo bueno es que vengo despacito Pero si hay que tener un chimo de cuidado Mucho cuidado Y estamos a punto de tomar una decisión Una decisión que cambiará El resto del viaje Es que yo siento que por cada Cosilla por más pequeña que sea Que hagas diferente Si cambia en su totalidad El resto O ustedes como ven Nos vamos para la izquierda O le seguimos a la derecha Bueno vámonos para acá Vámonos para acá A ver a donde salimos Si nos agarrara la lluvia en terracería Estaría bien padrísimo Entonces como nos venimos de este lado Vamos a subir Todo este cerro que se ve allá Y de ahí bajar A San Pedro el Alto Y de regreso No vamos a regresar a este lado Vamos a irnos Rumpo a Guadalupe Buenavista Santa Cruz Y ya bajamos Si todavía traemos tiempo Vamos a Tijaltepet Si no bajamos a Yosoyua Y ya nos vamos Pero esa sería la ruta Por el día de hoy Venimos pasando un paráque Que ya se me olvidó Como me dijeron que se llama Pero que pertenece a Santa María Yosoyua Entonces vamos rumbo a San Peter San Pedro el Alto Entonces No me acuerdo como me dijeron Que se llama este paraje Pero Ahorita en una media hora Ya estamos en San Pedro el Alto Fíjense que curiosamente En San Pedro el Alto Hay personas de San Cristóbal a Moltepet Hay unas mujeres Y también unos hombres Creo Aquí se llama A ver Ah miren Aquí es Guadalupe Santa María Yosoyua Miren Se mira bonito el color Que pintaron Su iglesia Guadalupe Santa María Yosoyua Una de las agencias de Santa María Yosoyua Ah si miren Y aquí agarramos Hacia arriba Para San Pedro el Alto De regreso Nos vamos a ir de ese lado Miren Para salir a A Buenavista Aquí tengo un compa Que se llama Dani Dani Reyes Daniel Reyes A ver si ves mi video Amigo Daniel Reyes Y lo compartes Bueno pues vámonos Apenas iba yo a decir Que está muy buena La carretera Y nos apareció Este Deslave Allá justo atrás De la arboleda Está El cerro De San Mateo Peñasco El Peñasco De San Mateo Peñasco O el Peñasco De San Mateo Entonces curiosamente Aquí donde vamos También es agencia De San Mateo Peñasco Pero si me está Algo retirado Usted sabe como Está el territorio Que Aquí le pertenece A San Mateo Peñasco Creo que fue toda La subida Y ahora empezar a bajar Y acá de este lado Se mira hasta el fondo San Juan Teita Ahorita vale Que lo podamos ver San Juan Teita San Juan Teita Que chinga Yo pensé que Ya íbamos a pasar A bajar Pero todavía no No ¡Wow! Padres amiga, hasta allá creo que es Santa María, Tatantepet. Ojalá que podamos. Estaba con todos de esa parte. Igual aquí donde vamos ya vine hace mucho tiempo. Estaba como unos 10 años yo creo ya. Ya no me acuerdo bien como estaba. Así que ahorita vamos a recordar esos viejos tiempos. Entonces aquí entran las pasajeras de Chalcatunco. Adiós, Chato. En esta parte no creo que lo alcancen a ver bien, pero... Se mira muy padre porque es en lo alto. Entonces detrás de todos los árboles se mira ahí el peñasco de San Mateo, el cerro de Magdalena y más adelante el cerro de... de San Ernesto para la moto depende. Sí, de San Martín. Estado para la moto depende. y se mira muy padre lo que más se ve es San Mateo Peñasco creo que ahora sí vamos a empezar a bajar de hecho por ahí abajo hay una no sé si no sea la que se alcanza a ver de acá pero que supuestamente están trazando una carretera que viene derecho de San Mateo a San Pedro del Alto a lo mejor sí puede ser esa que ahí se mira la como la una parte donde trabajó la máquina ah de hecho más adelante hay chance de verlo mejor ah sí miren sí sí está ahí la carretera supuestamente me estaba platicando un arquitecto de acá de San Juan del Río donde fuimos que él estaba a cargo de esta obra pero una de esas este su moto su moto conformadora se fue hasta el fondo del río ya no la pudo sacar entonces pues ya había perdido y tuvo que dejar la obra porque ya no le iba a resultar algo así pero no sé qué tan cierto sea no sé si se acaban de mirar o no no sé si sea esa ah no no creo ahí miren donde se ve esto blanquito un poco más acá por el tipo de cámara que traigo que es este lente angular no se ve pero justo ahí se verá que pasa otra pero no sé si esa baja hasta el fondo y ya sale del otro lado o es otra porque esta así como va creo que sale por a chinga y eso que está allá que es es lástima que no traje el otro la otra cámara con el lente el que da más para poder mostrarles hasta allá bajísimo parece una construcción de dos pesos pero pero que hace tan sola la construcción hasta allá algo medio raro a chinga si es una construcción y hasta allá arriba otro y se parecen no sé que sea pero me gustaría bien descubrirlo y esos pueblos que se miran hasta allá ya son del noches gran que se me No, no, no. Miren, ya vamos a llegar, órale, miren, se parece una foto, ahí así, ya está, es una parte alta también. Bienvenidos a San Pedro el Alto, ahí cerca. Miren, aquí los perros son otro color. El plato no viene ahí asurado. Sí. Está chinga. No me acuerdo que esté así este pueblito, pero... Unos reinaditos. Yo pensé que ya íbamos a llegar, pero venga, falta un buen. Ah, por cierto, aquí tengo dos conocidas. Voy a ver si los vemos. A ver qué tal se oye, porque... Porque traigo un gato ahí atrás. Y no lo amarré y viene salte y salte. Traigo un machete también por si sale una víbora. Miren, más venados. ¿Eh? Bueno, el chido es que yo me vengo divirtiendo. Miren, más venidos. ¡Suscríbete! 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 All right. Hola, hola Liz, me espando eso, me chingo, ¿qué es? Pero yo me espando, vamos a pasar rápido. Pues ya llegamos a San Pedro el Alto, ¿quién sabe qué de alto tiene? De San Pedro, ya nos vamos de San Pedro el Alto, no estoy grabando mucho porque voy a regresar aca, a grabar más, entonces esto si se dan cuenta es como una media pasada, de todos los pueblos donde voy pasando ahorita, para dejar las convocatorias. Y tenemos que regresar, así que quédense con estas tomas que estoy haciendo de lo que es San Pedro, su palacio, ahí está su cancha, miren en ese poste pegamos un cartelón, y su parque y su iglesia. Ah, creo que este era una foto, ahí está la foto, ahí está la foto. Ahora sí, vámonos. Vámonos por donde venimos, aquí también hay un chino de casas de adobe, miren. Hoy no sentí mucho calor, por lo que ya venimos tarde, pero hace 10, 12 años que andábamos por acá, sentí un calor, un calor insoportable. Hoy sinceramente no lo sentí mucho, así es que, pues vámonos. Vámonos al siguiente pueblo que nos espera. Ya venimos de regreso de San Pedro el Alto. Volvimos a pasar a Guadalupe, y aquí vamos llegando a Buenavista, a Yosoyúa. Acá atrás había fiesta, una boda yo creo, y como hace un buen de hambre ya, pasó por mi mente bajarme a pedir comida. Y cuando me bajé que me corren. No, no es cierto. Este... Pero sí, venimos... Cerrado. ¿Y ahora? Bueno, voy a bajar la cámara porque está un poli ahí y no hay acerque. Ahorita me... Diga que... Ya es casi a las 6 de la tarde, y estamos acá. Ya no pude grabarles el camino. Está un poco accidentado muchas curvas, muchos baches y... Para no andar pasando los baches, mejor nos venimos derechito. Hasta... Santa María, Yosoyúa, el centro. Se nos pasó por completo pegar convocatoria en Guadalupe, Yosoyúa. Aquí en Santa María ya pegamos unos. Entonces... Miren esa letra. Se me da chido. Bueno. Allá quedamos que está San Mateo. Y fuimos a San Pedro el Alto de ese lado. Y... Ya nos fuimos a San Pablo de Jaltepetl. Queríamos ir, pero ya es tarde. Entonces nos fuimos porque... Ya tuvimos una experiencia por allá. Hace... Unos meses. Entonces... Bueno, de aquí... Aquí dejamos este capítulo. Lo acabo de decidir. Aquí termina este capítulo. Y el próximo capítulo va a iniciar en... En primer lugar. Padre. Seguimos... Te... Te...